Saludos bendecidos, qué bueno que puedas compartir con nosotros en un programa más, este programa, esta edición especial que estamos haciendo en camino a las elecciones y gracias por estar compartiendo con nosotros, verdad, durante todo este tiempo. Tenemos una invitada en el día de hoy que creo que te va a sorprender que esté aquí con nosotros hoy y porque es una invitada que está corriendo para un puesto, no en todo Puerto Rico, sino en un lugar que es un barómetro para toda nuestra isla, pero realmente para nosotros es bien importante escucharla. Hemos tenido otros candidatos para esta ciudad como tal, así que creo que es bueno oír otras posturas y otras posiciones para que usted pueda escoger correctamente durante las elecciones. Gracias por estar ahí. Te comento por qué estamos haciendo estos programas. Número uno, hemos estado trayendo personas que muchos de ustedes no lo conocen. Una de las quejas que uno siempre oye es que ahí no hay gente nueva, que no hay gente que... Pero la realidad es que a veces creo que no se les dan las oportunidades en lugares como estos, así que hemos querido traer personas que para algunos de ustedes son desconocidos y que simplemente aquí queremos que usted los escuche y los vea y los conozca. También hemos traído personas muy conocidas y lo que queremos también con ese grupo de personas es que aquí puedan hablar con libertad y que puedan hablar, como dice uno, en oraciones completas. Así que lo que queremos es escuchar lo que tienen que decir. Como dije, tenemos una dama que está corriendo para una de las alcaldías y no sé si es correcto decir eso, pero la más importante del país, ¿verdad? Porque es la ciudad capital y que definitivamente tiene uno de los presupuestos más grandes, si no el más grande de todo Puerto Rico. Y siempre son estas ciudades en las que todo el mundo está midiendo, que es San Juan, lo que es Ponce, Guaynabo, ciertos lugares así, ¿verdad? Carolina, que siempre todo el mundo está pendiente. Y me refiero a la candidata por el Partido Popular Democrático, Estela González, que está aquí con nosotros en el día de hoy. Encantadísima, encantadísima de estar en tu programa. Te felicito. La verdad es que es un programa muy serio, muy profundo. Y eso en estos espacios, lo que uno necesita para darse a conocer y presentar las ideas que uno trae a la mesa. Así que me siento bien honrada de esta invitación. Gracias a usted por estar aquí. Hemos tenido algunos colegas suyos que también están compitiendo por la misma posición. Así que creo que la que nos faltaba era usted. Así que de llegar. Así que muchas gracias por estar aquí. Así que tendremos como que los cuatro completos, cuatro o cinco completos aquí en el cuadro de lo que es la ciudad capital. Primero, como hemos comenzado con todo el mundo, para que la gente la conozca. ¿De dónde sale usted? ¿Cómo llega donde usted está? ¿Cuál es su trayectoria política, si alguna, para que simplemente el público la conozca? Pues mira, yo soy sanjuanera de pura cepa. Nacida aquí en San Juan. La mayor parte de mi vida la he vivido en San Juan. Tengo mucha experiencia en el servicio público. Mis primeros pasos después de haber estudiado mi bachillerato en ciencias políticas fue en el Departamento de Estado. En el momento que Sila Calderón era secretaria de Estado y Rafael Hernández Colón era el gobernador. Esos fueron mis primeros pasos. Y el servicio público a mí me enamoró. Y estuve 12 años en el servicio público. Estuve con el Departamento de Estado. Estuve en el municipio de San Juan. Dirigí Turismo de la Capital cuando Sila Calderón fue la alcaldesa. Y ya luego fui directora de la Compañía de Turismo del 2005 al 2008. Y cuando ya termino mi vida pública, yo necesitaba seguir aportando a mi país, a mi ciudad. Y lo hice ya después desde la academia. Estuve también como consultora internacional de turismo. Estuve en muchos países de Latinoamérica y el Caribe trabajando en lo que es turismo sostenible, que es el tema de cómo tú llevas el turismo a las comunidades. Y haces que las comunidades se empoderen y florezcan, ¿verdad? En empresas relacionadas al turismo. Y en la academia estuve como decana de la Escuela de Hospitalidad y Artes Culinarias de la Universidad del Este, ahora Universidad de Ana G. Méndez, recinto de Carolina. Así que conozco mucho estos espacios por aquí. Y dirigí la primera y única incubadora que ha sido de turismo, que era la Kingbury Innovation Center, que era pues para ayudar a los empresarios a desarrollar sus negocios, ya fuera en empresas gastronómicas, en hotelería. Y ya lo último, que es un tema que a mí me fascina y lo he integrado también en mi plataforma, el tema de seguridad alimentaria. Así que vengo con todo ese bagaje, con todo ese deseo de servir a mi ciudad. Y estoy en un momento donde pues estoy casada, mi hija vive fuera, tengo una sola hija, y tengo el nido vacío. Y estaba en una encrucijada de vida. Y yo sabía que había algo más importante para mí, para yo hacer. Yo decía, yo sé que hay algo que yo necesito hacer de legado. Y llegó esta gran oportunidad. Era algo que yo sí había pensado a través de los años. Y cuando llega, dije, ¿sabes qué? La tengo que aceptar. Tengo que tomar este rumbo porque la ciudad lo amerita. La ciudad necesita esa discusión de cómo resolvemos los problemas de raíz. que tenemos en la ciudad capital, que las cosas no están bien. Y hay algo que tenemos que hacer y hay que elevar esa discusión. De eso queremos hablar en un momento. Le pregunto a una pregunta que le he hecho a todo el mundo por curiosidad. En su familia. Eran familias políticas en el sentido de que sus padres, su mamá, cuando usted se había criado, se hablaba de política, eran activistas políticos. Pues le voy a decir, siempre se hablaba de política, pero vengo de una familia estadista. Ok. Esas son las cosas que he querido oír porque es que me está muy curioso. Sí. ¿Verdad? Todos los que se han sentado ahí, y no sé si pasa en todas las familias de Puerto Rico, pero como que todo el mundo tenía gente de otros partidos, de un partido, de aquí. Y una familia diversa, pero mi familia inmediata, mi mamá, mi papá, mis hermanos, estadistas. Ok. Ya la persona que realmente a mí me abre un camino diferente es mi primo hermano, que fue juez del Supremo, el presidente del Supremo, Federico Hernández Denton, quien, pues, yo iba mucho a actividades de Hernández Colón, yo pequeña, y ahí es que entra, en verdad, esa vena mía de estudiar ciencias políticas. Mi tema era más el tema internacional. Yo soy una persona que me considero una ciudadana global. Me gusta todo el tema internacional, de cómo nuestra isla, dentro de ese panorama, puede integrarse y hacer intercambios. Así que las discusiones se daban así. Yo tengo que decirte algo, que mi mamá promovió mucho que nosotros estudiáramos derechos, así que los tres hermanos estudiamos derechos. Y cuando estábamos enfrascados en discusiones políticas, mi mamá me llamaba, Margaret Thatcher, ven a fregar platos. Tú sabes, yo, ok, me tocaba, me tocaba, pero esas discusiones históricas, políticas, sí se daban en casa. Pero si vengo de una familia inmediata, tradicional, estadista, estadista, y yo era la popular en casa. ¿Y por qué? Está bueno, ¿no? Y es lo interesante de todo el asunto, porque no sé si pasa en otros países, pero para mí es muy curioso que todos los que han llegado a esa silla siempre cuentan una historia similar, parecida, en casa se hablaba, mis papás salían con las banderas. Salíamos con las banderas. Teníamos una aquí que me decía, mire, pastor, cuando íbamos a tal pueblo, teníamos que sacarla al independentista, porque el papi era independentista, y cuando íbamos a tal pueblo, pues teníamos que caminar con los PNP, y entonces es bien interesante, ¿verdad? La cultura nuestra. Ese fraude, yo era, me pasaban a mí por Puerta de Tierra, yo era la única con la bandera popular, y ellos pasaban por la del PNP, y ellos sacaban su bandera PNP. ¿Y qué encontró usted en el Partido Popular, que no encontró en el PNP? Le he hecho la misma pregunta a todo el mundo, ¿por qué usted decide, después de estudiar, después de analizar? Mire, le pregunté aquí graciosamente a Jesús Manuel, que si a los muertos hubiera sido estadista, se hubiera vendido agua. ¿Qué encontró usted en el Partido Popular? Pues fíjate, en realidad, sí había ese nexo, ¿verdad? Por mi primo, pero cuando yo termino mi bachillerato, la primera oportunidad, me la da el Partido Popular. Y no es que la buscáramos realmente, o sea, el Partido Popular estaba en ese momento, buscando personas para ser oficiales de protocolo, y yo pues entré como oficial de protocolo en el Departamento de Estado. Así que esa puerta que se me abre, yo soy una persona muy leal, y me preparé en esos años. Después me fui a una maestría de Relaciones Internacionales, de Diplomacia en Madrid, y trabajé en la oficina de Puerto Rico en Madrid. Así que todo ese apoyo que yo recibí, para mí fue muy importante. Las personas que conocí me ayudaron a crecer, a hacerme. Así que de ahí es que yo he continuado siempre en esa línea del Partido Popular. Sí tengo que decirte que por muchos años, o sea, cuando yo estuve en la academia, yo me alejé. Yo sí también en algún momento me sentí que no estaba representada dentro del mismo Partido Popular. Y estaba pendiente, mirando lo que estaba pasando en todos los partidos, y siempre me he llevado muy bien con las personas de diferentes ideologías. Yo tuve que trabajar en un momento, en un gobierno compartido, cuando dirigí la compañía de turismo. El gobierno era de Aníbal Acevedo Vilá, y teníamos toda la legislatura, era del Partido Nuevo Progresista. Así que teníamos que buscar maneras de mediar, de desarrollar proyectos en conjunto. Muchos alcaldes eran del Partido Nuevo Progresista. Tuve unas excelentes relaciones con muchos de ellos. Logramos hacer proyectos. Así que es posible trabajar con todas las ideologías. Esa es parte de nuestra realidad como isla, como puertorriqueño. Nos polarizamos en tiempos de elecciones, pero cuando nos toca actuar, actuamos todos juntos. Y esa es la manera de ver todo esto. Les pregunto de forma, primero antes de entrar a San Juan como tal, que es la candidatura que usted tiene, de forma general, ¿cómo usted ve el Partido Popular Democrático en el país? Siempre están estas percepciones que se han estado debatiendo durante las pasadas semanas, aquí en Puerto Rico, que llegan terceros, que llegan segundos, que ganan por los 41 alcaldías que tienen. En su percepción, ¿cómo usted lo ve el partido? ¿Cómo usted ve el liderato de Jesús Manuel, de Pablo José? Pues mira, eso es lo que a mí, eso fue lo que yo vi que hizo que yo tomara la decisión. Porque vi un liderato nuevo, un liderato responsable y comprometido con una nueva visión. Hay muchos que todavía, ¿verdad?, que son de la vieja guardia, pero son excelentes. Así que yo empecé a ver un partido que se está reformando y reformulando. Yo llego con esa mirada de ayudar y aportar en esa nueva fórmula que se está haciendo del Partido Popular, de definirnos. O sea, yo soy una persona que lo digo y siempre lo he dicho, yo soy puro centro y soy centro-derecha en todo el tema de desarrollo económico. O sea, es como uno se define y se autodefine. El Partido Popular siempre ha sido la casa de todos. Ha sido la casa que ha albergado personas más de la izquierda u otras de la derecha. Ahora estamos en un momento de polarización muy grande donde se ha dado esa discusión de la derecha o la izquierda. necesitamos ese partido de centro y ese partido de centro es el Partido Popular y Jesús Manuel se echó a sus hombros a hacer, o sea, rescatar el mismo partido, reformularlo. Él es el que me trae también como candidata a la alcaldía de San Juan que era una realidad. Mucha gente no se atrevía a correr para San Juan porque decían es una locura. Nadie va a tumbar al incumbente. El incumbente había corrido solo y la percepción era de que estaba haciendo su trabajo. Así que yo entro en todo esto porque miro la realidad y digo es que hacer lo mínimo no es obra, es responsabilidad. Entonces tenemos que quitarnos esa venda de los ojos y ver lo que está pasando en la ciudad donde los problemas no son de este cuatrenio. ¿Cuáles son esos problemas que usted ve en la ciudad? Es que el problema sigue siendo los niveles altos de pobreza que tenemos y que la nueva cara de la pobreza se llama el adulto mayor. Tenemos una población de adultos mayores enorme. O sea, tenemos una sociedad donde vemos que no se ha hecho esa mirada de ver cómo atendemos esas situaciones de abandono, de marginación, de que no hay interconexión en toda la ciudad, de que tenemos unos sistemas bien robustos de salud, de educación, pero estamos haciendo lo mínimo y cuando digo lo mínimo en el caso de educación, pues hacemos, tenemos 2.500 estudiantes entre el colegio universitario, las escuelas especializadas, los Head Start, quizás tenemos unos acuerdos con algunas escuelas públicas, pero tenemos 25.000 estudiantes de escuelas públicas. Si usted fuera como San Juanera, porque me está hablando de varios problemas, yo no vivo en San Juan, yo vivo en Trujillo Alto y me muevo en Carolina. Si usted le fuera a explicar al público aquí en general, me gustaría que me lo diera como que en un listado. Mire, Pastor, los primeros 3 problemas, 4 problemas, los temas, ¿cómo usted los pondría en prioridad? ¿Cuáles son los problemas que hay? El primero es el de seguridad. Ok. Ese es el primer problema. Hay una alta incidencia criminal en nuestra ciudad capital. Mucho hurto de vehículos, agresiones físicas, mucho atentado a los turistas, a nuestros visitantes. Eso afecta también no solamente la calidad de vida, sino también la imagen que tenemos como ciudad capital. El segundo que para mí es vital es el tema de lo que es la infraestructura, la vivienda, falta de vivienda asequible. Los jóvenes ahora mismo no encuentran lugar donde vivir que sea accesible a su bolsillo. mucha gente mayor que está abandonada en casas que ya le queda grande, pero tampoco quieren ir a una égida. Entonces, no hay esa construcción de vivienda, no la ha habido, cuando tenemos más de 20.000 estorbos públicos. Y el tercero que para mí también es vital es el tema de salud. Y ese tema de salud hay que mirarlo de manera integral cuando tenemos un hospital metropolitano y tenemos los CDT. Pero hay lugares, San Juan se divide entre el urbano, lo suburbano y lo rural. Y lo rural que es Caimito, es el precinto 5, es como si no existiera. Así que necesita tener esa atención, esos tres proyectos, son tres proyectos que se tienen que ver de manera integral. Y cuando yo digo de manera integral, desde la perspectiva de la prevención, intervención y rehabilitación, los tres temas. En el de seguridad, tú tienes que tratar de tener patrullaje preventivo, aumentar el número de efectivos, hacer que la policía, tú estabas hablando de Carolina. Carolina es un ejemplo, un ejemplo muy bueno de cómo se está haciendo el trabajo con un presupuesto mínimo, que no es el mismo de San Juan. Entonces, San Juan, esa mirada, ese oído en tierra, yo no lo estoy viendo. Y para esas tres cosas que usted me acaba de mencionar y cualquier otra, ¿qué proyectos usted tiene? Que usted me diga, mire, pastor, yo tan pronto entre para resolver estos problemas, yo quisiera hacer estas cosas en particular. Mira, los primeros 100 días para mí, yo que tengo la experiencia administrativa y tengo más experiencia administrativa que muchos de los candidatos que están corriendo para San Juan. Y es en la mirada esa de esa reingeniería que debemos hacer, de ese presupuesto, de cómo nosotros podemos allegar ese dinero a los servicios que necesitamos. Un ejemplo es, yo lo hice en turismo, hice toda una reestructuración, y había una, teníamos que bajar la plantilla de empleados con este, plan de separación voluntaria, abrir la ventana al retiro, hacer un plan de reclasificación, porque ni tan siquiera en muchas de las áreas hay un plan de reclasificación en el municipio. Así que, ahí empieza a saber a poner la rueda, a moverse, a dónde es que se está yendo el dinero y a redirigirlo a donde queremos. Segundo, hay que trabajar con las organizaciones sin fines de lucro, quienes han sido las que han sostenido nuestro país después del huracán María. Organización, el tercer sector es bien importante. No tenemos que inventar la rueda, la rueda está inventada, las piezas están ahí, no funcionan, hay que interactuar con ellas. ¿De qué manera? Al redirigir los fondos podemos apoyar con un fondo semilla, un fondo de auspicio, un fondo para, con estas organizaciones que trabajan con temas de personas sin hogar, de escuelas que están trabajando como Vimenti con dos generaciones para ayudarlos a aliviar la pobreza a través de la educación. Ahí trabaja también el tema de seguridad. los jóvenes en alto riesgo. Empiezas a redirigir esos fondos y el área de la vivienda asequible. La vivienda asequible tiene unos modelos como el de Calle y de Coamo. Me parece muy interesante que ese comentario de la vivienda asequible aquí en San Juan ha sido algo que todos los candidatos han estado hablando y quizás el resto de la gente no sabíamos, no conocíamos la necesidad que existe, la necesidad que hay dentro de todo San Juan como tal. ¿Cómo usted piensa que se puede resolver ese problema? ¿Y sabes por qué San Juan tiene ese problema que es tan importante? Que la ciudad capital y la gente que viene a trabajar a San Juan necesita vivienda, necesita unos espacios, pero no lo hay. Entonces ha habido mucha especulación, ha habido una, una, mucha venta de propiedades a niveles muy altos, no se ha construido nueva vivienda, eso quiere decir que no hay oferta. Así que en la medida que tú tomas esos estorbos públicos, los desarrollas y los miras desde la perspectiva de hacer vivienda multifamiliar con comercios y comercios no sacados de la manga, no de manera orgánica como ha sido, donde tú puedes, tu ciudad capital te puedes convertir en un promotor del negocio, un promotor del desarrollo, un promotor de la construcción y un promotor ¿de qué? del desarrollo económico de la ciudad. ¿Y qué resulta eso? Calidad de vida. ¿Y qué es calidad de vida? Ahí pones los fondos para seguridad, patrullaje, más herramientas, pero con un plan pensado. Yo soy una persona que trabajo, antes hablaba, ¿te acuerdas de alguien que le hablaba del plan, del plan, del plan? Yo soy joven. Pero esa es historia reciente. Esa es historia reciente. Esa es historia reciente. Pensé que si iba a ir más atrás porque es que he tenido otros aquí que me han hablado de eso. Eso yo no me acuerdo. Así que yo dije, yo no sé cuándo lejos iba a ir usted. Esa es historia reciente. No, esa es reciente. Esa sí me tengo que acordar. Pero yo sí soy de un plan. Y ya ese plan está pensado y está presentado. ¿Y dónde la gente puede ver ese plan? Interestela 2024. Está ya en mi página. Yo he estado desde que comencé. El primer propuesta que lancé fue de transparencia y gobernanza. Porque uno de los temas que también la gente pues ha empezado a hablar más y discutir más es la corrupción. Entonces, como tú, como municipio, haces tu gobernanza más transparente. Y todo lo que estoy hablando pues debe estar en una plataforma. Le hago una pregunta. Usted dijo ahorita que usted va más en el aspecto económico ser más conservadora. Conservadora, ¿verdad? Para el desarrollo económico. Y una de las cosas que ha trascendido en San Juan que el actual alcalde ha hecho son unos códigos de seguridad pública, unos códigos municipales, ¿verdad? Que ha restringido ciertos horarios y que hay algunos empresarios quejándose. Hay otros municipios, ¿verdad? Hay unos municipios que facilitan los negocios, otros que no lo facilitan o por lo menos que se hace un poquito más complicado. ¿Cómo usted ve esa situación para los empresarios allí en San Juan y que usted le propone en ese sentido? Pues mira, ha sido cuesta arriba. Primero, si ya de por sí nuestro procedimiento y procesos de permisos son unos... No son permisos efectivos. O sea, no se da de una manera ágil. Y entonces, por el otro lado, tienes un código que yo le he llamado la ley del embudo. Ancho para uno, estrecho para otro. donde ha habido una zona donde los comerciantes se han visto más afectados. Pero las normas de convivencia de residentes y comerciantes es necesaria. Es muy necesaria. Pero el código que existe ahora no funciona. Y mi plan es retrotraer el anterior, pero trabajar con cada una de las comunidades porque cada comunidad es particular, es diferente. condado es bien diferente al área de cantera, barrio obrero, miramar. El viejo San Juan es bien distinto a condado o a miramar. Así que cada sector tiene sus particularidades y necesita que sean atendidas. Y el código actual no se ve atendida. Y los comerciantes tampoco lo sienten. Así que tienes que ver esa área de cómo tú de manera participativa estableces los criterios y cómo la normativa. Antes se hacía, antes se hacía y se veía esa particularidad en cada uno de los espacios. Esa norma de convivencia, ¿quién la trae? Sila Calderón y yo me acuerdo como directora de turismo cuando se implementó y tuvo verdad que sus ajustes pero funcionó igual que funcionó tener gerentes de los centros urbanos que son esa voz con esas comunidades directamente con la alcaldía. Es fácil hacer negocios hoy en San Juan o que usted mejoraría. Yo le doy dos ejemplos, ¿verdad? Yo trabajo en varios municipios y voy a hablar dos ejemplos del Partido Popular. Estoy en Carolina y la realidad es que aquí en Carolina es un poquito complicado con los permisos. No lo digo yo solo y no... Ya el alcalde creo que lo ha escuchado de todo el mundo en Carolina. Es un poquito complicado para los negocios por las razones que sean. Pero en cambio voy a Caguas donde está Willito y estamos allá a mi esposo tenemos allá unas gestiones que estamos haciendo y allá un poco diferente. Hemos visto una recepción, una realización de los procesos y lo que escuchamos estamos relacionando en Caguas ahora nada más hace dos años y lo que uno escucha en la ciudad pues es diferente en San Juan. ¿Eso está pasando o no está pasando? No, no es lo mismo. ¿Y qué usted promete para que eso pueda ocurrir? Qué bueno que me traes el ejemplo de Caguas. Caguas es mi gran referente. Yo desde que comencé a hablar y de presentar mis ideas una de mis críticas ha sido que el incumbente siempre su referente es la anterior administración ¿verdad? Pero no mira quienes están alrededor de salir un poquito es como si San Juan estuviera rodeada de espejos y nos miramos nosotros mismos así que no miramos lo que podemos ser cómo podemos mejorar como capital así que Caguas es yo le pregunté al alcalde ¿cuál es su presupuesto? y me dicen mucho menos que el de San Juan y y ha tenido una plataforma que se ha establecido de promoción de desarrollo económico y lo ves San Juan tiene que aspirar a eso como capital en cierta manera nos la capital ya dejó de tener ese brillo que se prometió no lo tiene no es referente en estos momentos de absolutamente nada ni siquiera en transporte colectivo o sea en cosas que son mínimas no lo hemos hecho y esa es esa es mi gran crítica mi crítica es al estancamiento y al conformismo a que nos hemos descansado bueno estoy haciendo algo mejor que la anterior esta administración yo le hago una pregunta y por los otros días escuché un comentario que me pareció muy interesante y me decían que estando en los medios que en San Juan no es una batalla de obras sino una batalla ideológica y que nadie que venga realmente va a satisfacer todo el pueblo en realidad porque hoy San Juan se ha convertido simplemente en una batalla ideológica lo cree usted así o usted cree que realmente haciendo ciertas obras la gente podrá ver la diferencia yo mire este es mi análisis y mi análisis es que ya por fin la gente se está dando cuenta de que la realidad de San Juan es otra esa venda ya se está quitando porque lo has visto en las últimas encuestas el incumbente ha bajado había subido muy alto y cuando yo entro yo entro me ponen a mí de segunda pero los números son abismales entre uno y otro pero la estrategia primera es señores no estamos bien ese es el primer mensaje como está la ciudad no es la ciudad que merecemos es una realidad obviamente hay una lucha revanchista en el anterior que estuvo que fueron son dos carreristas políticos que están en un duelo y es verdad se ha convertido un poco en esa lucha entre la derecha y la izquierda pero no perdamos la perspectiva de qué qué quiere decir esa silla esa silla no es una silla política es una silla administrativa cuando tú ves alcaldes como Carolina o como el de Cagua llevan un tiempo desarrollando esos proyectos pero tienen una plataforma porque han tenido una visión acá si tú me dijeras que aquí hubo una visión mira yo mismo hubiera dicho que que yo no corro porque hay una visión no hay visión es como parchos aquí ahora le toca esto vamos a hacerlo acá es muy orgánico así que cómo es posible que una silla que es tan importante se convierta en el trampolín ideológico y de la ambición política de dos carreristas políticos yo lo he estado diciendo a mí no me interesa la gobernación o sea de yo ganar esta esta silla todo el mundo ve esa silla como el trampolín para la gobernación a mí no me interesa a mí lo que me interesa es San Juan y resolver los problemas de San Juan está muy interesante su respuesta y digo esto de forma graciosa no sé si Jesús Manuel le hizo un favor o le llamó realmente porque hay que ser valiente para tirarse para el puesto que usted se está tirando definitivamente San Juan es un lugar complicado y trabajar con todos no tan solo los problemas de San Juan sino esa batalla mediática de todas estas ideologías de todas estas cosas es muy es retante yo sentí la voz de mi mamá decirme del cobarde no se ha escrito nada y y me considero una persona valiente me considero una persona que yo acepto retos y te voy a decir algo yo no negocio absolutamente nada nada yo me tiré de pecho ahora le felicito excelente y sabiendo los retos que tiene estas elecciones pero te voy a decir algo ya para mí conmigo durante esta carrera que he llevado ya San Juan está ganando y por qué está ganando porque lo que se está presentando son proyectos reales y que se pueden ejecutar son proyectos que hay los fondos hay los recursos y se pueden lograr así que al final del día las organizaciones pueden ser esa voz para llevar estos proyectos también así que yo me siento bien satisfecha de esa campaña de San Juan merece más porque no podemos quedarnos de brazos cruzados y mi ejemplo oye si están hablando queremos caras nuevas queremos gente diferente pues búsquenla y este momento hemos tenido la oportunidad y no solo yo se han lanzado unos candidatos que yo también creo que son muy valientes para hacer esa esa discusión ese debate y yo me siento bien privilegiada de haber tomado esta posición en estos momentos históricos y si algo te voy a asegurar es que esas elecciones van a ser bien sorprendentes excelente bien sorprendente histórica la tengo aquí en récord así que está bueno eso y le felicito yo admiro todo el que se lanza al ruedo político definitivamente creo que es algo honorable y como lo dije lo digo con mucho respeto realmente correr para San Juan cuando lo mismo que correr con el respeto de todos los otros alcaldes correr para otros pueblos lo que implica San Juan el escrutinio público la batalla que hay todas esas ideas que usted acaba y es algo que tampoco mucha gente conoce de San Juan los diferentes lugares los diferentes sitios la parte urbana la parte los problemas un poco más rurales tenemos una población de 326 mil imagínese que eso es un gran porcentaje de la población de Puerto Rico que no es nada fácil así que le felicito y le agradezco por haber estado con nosotros este rato aquí me gustaría darle unos minutos más que unas palabras que usted le quiera dar al pueblo sanjuanero que usted diga le quiera hablar a ellos pastor y me diga mire yo quiero que me recuerden de esta manera yo quiero que si logro alcanzar esta esta posición me gustaría lograr esto y que el pueblo me recuerde de esta forma primero agradecerte primero agradecerte este espacio y esta oportunidad yo te he seguido te conozco te respeto y admiro mucho el trabajo que haces porque es un trabajo desde otra plataforma también tratando de resolver muchas de las problemáticas que tenemos a nivel de ciudad yo quiero que me vean como esa esa gran administradora esa persona que quiere dejar un legado esa esa persona que puede traer un cambio para la para la ciudad capital lo hago por las razones correctas y y siento que este es mi momento y toda la experiencia que yo he tenido mi mi experiencia académica mi experiencia profesional tanto en el sector público como el privado me han preparado para esta silla yo estoy segura de lo que yo puedo hacer una vez me siente en la alcaldía y esos cambios se van a ver y ese cambio con la ciudadanía se va a ver así que yo pido verdad que que me evalúen que vayan a Terestela 2024 y vean esas propuestas quién soy yo que que hagan ese análisis verdad de contrastes con otros los otros verdad contrincantes que tenemos pero esa opción está ahí y yo me siento bien privilegiada y bien contenta de estar en esta etapa y en esta coyuntura histórica y representando al Partido Popular Democrático les felicito muchas gracias podemos seguir hablando aquí un montón de rato así que va a tener que regresar eventualmente yo no hago mucho esto en realidad estamos siendo de camino a las elecciones más que nada son los programas de radio que tenemos acá pero desde que termine las elecciones quizás nos sentamos y analizamos lo que está pasando allí en San Juan y todo lo que está ocurriendo muchas gracias por haber estado con nosotros gracias a ustedes por estar siempre en sintonía y en contacto por favor comparta con otras personas esta entrevista y dele saber todos estos programas que estamos haciendo para que usted pueda estar realmente informado vamos a ver